Es un carácter para todos ¿Y qué veis? A través del país es un punto de vista ¿Qué veis? Han venido a consultarme que ha comenzado a aparecer ¿Qué quieres ver? Que estás arrepentida Que has caminado de vida Que por pensar en mí Que así duerme Pero ya no te creo Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después se me arrepentí Y lo cual no creces Toco madera No vuelvo junto a ti Por cualquier vida Por mi querer de vida Te juro que me ha dado Más muerte Ay, yo no, 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 no No quiero un cariño Que me muera Que por mi parte Me vale más perderte Encontraste esa cabeza No existas no me engañas El sol no pierde de tu pelo Así como yo, mira Nunca las amantes Mi hija te ha confiado Que te haces encantado Voy a hacer drago Porque las regresiones Estas no me Estas no me engañas Estas a ver